Yo recuerdo que iba llegando de la universidad y mi padre me dijo que iba a haber una sorpresa para la AAA y que iba a ser Caín Velázquez. Fue de que un elemento de AAA fue el contacto. Por ejemplo, esta tele es cama de dragón, está acompañada de viniles. Mi nombre es Ángel Buccio y mi padre es Arturo Buccio. Nosotros nos dedicamos a hacer el diseño y confección de máscara de lucha libre profesional. En el taller trabajo con mi papá, mi hermano y mi tío. Realmente es una generación de máscara. Ah, bien, pues yo toda mi vida he crecido con la lucha libre desde pequeño. Todo lo empezó mi abuelo. Entonces yo empecé prácticamente abarriendo el taller hasta que me empecé a gustar más el diseño de las máscaras, el colorido y cómo se vean los luchadores arriba con las máscaras. Pues desde ahí nació mi gusto. Ok, fue, bueno, con lo que nos platicó mi padre fue de que un elemento de AAA fue el contacto que le trabajamos a él. Él lucha como can. Bien, él nos mandó el diseño. Ya nosotros ya empezamos a tomar las medidas, el tipo de materiales. Por ejemplo, esta tela es escama de dragón, está acompañada de viniles en unos colores mexicanos. Bueno, en la parte de atrás viene el logo que es de AAA y el nombre de Karim Velázquez. Bueno, nos mandaron el diseño que fue de AAA. A raíz de ahí fue como un diseño azteca, por ponerlo así, representando los colores de México, que es el verde, blanco y rojo. Y bueno, igual representando a Caín Velázquez, que la va a aportar. Perfecto. Oye, ¿cómo fue que supieron cómo era la medida exacta para Caín? Pues realmente fue como casi molado, yo creo igual por la experiencia. En este caso fue mi padre quien tomó cómo pensó que iban a ser las medidas, tomando en base a otros luchadores, viendo videos o fotos de Karim Velázquez, para ver qué tamaño era el de máscara. Se la midió y todo superó. Pues un diseño distinto, igual el diseño no los mandaron, lo único que hicimos fue ahora sí que tomar medidas, ya diseñarlo, dibujarlo. Igual es la acompañación de toda mi familia, entre el corte, el diseño, los materiales y las costuras. Pues viene, o sí que depende mucho, dado a los materiales, el diseño, si es muy complejo, si es muy básico, si es licra, si es lentejuela, si es piel. Entonces de eso depende mucho los precios. Pues yo recuerdo que iba llegando de la universidad y mi padre me dijo que iba a haber una sorpresa para la AAA y que iba a ser Caín Velázquez. Entonces desde allí fue de un luchador de la UFC, mexicano, igual el deporte de contacto me apasiona bastante. Pues fue muy emocionante para mí que hagamos las máscaras y que las esté pues portando, igual es como un sueño verlo conocido. ¡Gracias!